Que vienen unos amigos a casa, que vienen a tomarse una copita para despedirse del año y que no sabes que le vas a ofrecer junto con la copa, yo ahora te doy una idea. Hola, hola, que tal amigas, amigos, familia. ¿Cómo están? Yo espero de todo corazón que se encuentren muy, muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy traigo una receta que no es receta, que es una idea realmente que les quiero dar para que tengan para el aperitivo este año nuevo, que llegan los amigos a casa, que uno no sabe qué darles porque estás con tantas cosas en la cabeza. Ya se acerca el fin de año y hay tanto por hacer todavía antes de que acabe el año porque siempre pasa eso, que antes de que acabe el año necesitamos hacer un montón de cosas porque queremos comenzar el año limpios de carga, limpios de problemas, limpios de cuestiones pendientes. Entonces, yo he pensado que hay algo muy, muy sencillo y muy fácil cuando vienen los amigos a casa saludarnos para desearnos un feliz año y que las cosas nos vayan mucho mejor y despedirnos del año y tal. Una reunión pequeña entre amigos, un momentito que llega ese amigo a casa. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos ofrecer? Una copita. Y la copita así sola, pues, siempre es bueno acompañarla con algo. Entonces, he pensado en algo muy fácil, muy sencillo, muy económico y que se hace así, en un 2x3, en un pizplaz. Entonces, les comento cómo está el tema. Es un pincho. Aquí el asunto es tener estos pinchos, que estos los venden en cualquier sitio. Son unos palitos que tienen un pincho en uno de los extremos y son cortos. Son como unas brochetas, pero minis, cortitos. Entonces, aquí les vamos a ensartar lo que tengamos en la nevera o lo que se nos ocurra. Ahora, yo les doy una idea de lo que le podemos poner. Entonces, pues, les comento cuáles son los ingredientes que yo voy a utilizar. Pero ustedes, la imaginación, tiene solamente un límite, que son ustedes mismos. Entonces, pues, lo que voy a utilizar son tomatitos cherries, anchoas, porque es lo que les digo, es lo que tenía en casa. Aceitunas, porque siempre, siempre tengo aceitunas. Estas no son las que yo quería, pero bueno, no conseguí de las que más me gustan a mí, que son unas griegas, que son muy gordas, de muy buena calidad. Pero bueno, encontré estas que no, que no están, no, no están mal. Este, que están, estas están rellenas de pimiento morrón. Y bueno, aquí la novedad sería que utilizaré huevos de codorniz hervidos. Estos son los huevitos de codorniz. En uno de los aperitivos que hice al comienzo del ciclo navideño, digamos, que presenté unas tostas embadurnadas de paté. Y arriba se le, le puse un huevo de codorniz estrellado. Y me comentaba una amiga mía que, eh, que le costaba trabajo conseguir este tipo de producto donde ella vive. Y realmente es muy raro que no se consiga el huevo de codorniz, eh. Ya me decía, pues, le pondré un huevo normal. Quiero que vean cuál es la diferencia para aquellos que no conocen, porque, digo, hay quienes conocen, ya lo saben cómo son. Pero miren la diferencia entre el huevo de codorniz y el huevo normal. El huevo normal es enorme. El de codorniz es muy pequeñito. Es como para hacer una delicatessen, ¿verdad? Este, entonces, eh, esto realmente sería lo que, básicamente lo que voy a utilizar. Eh, voy a hervir el huevo. Eh, lo voy a hervir cinco minutos a partir de que empiece a hervir el agua. Cinco minutos, eh, lo colocaré cuidadosamente, una vez que esté hirviendo el agua, cuidadosamente, con una cuchara, los iré colocando para que no se me rompan. Y, posteriormente, cuando ya pasen los cinco minutos, tendré un bowl, eh, con agua muy fría. Y los echaré el agua fría para que corte la cocción y para que sea mucho más fácil el pelar el huevito. Eh, luego, lo que haré seré, eh, envolver, eh, en cada cherry, una, eh, una, un filete de anchoa, eh, que será lo que le dé el sabor al tomate cherry. Cortaré el quesito en dados y lo único que haré es insertar en, en este pincho todos los, eh, los ingredientes y, voilà, ya estará listo el aperitivo navideño o el aperitivo, eh, de año nuevo, digamos, ¿verdad? Porque, bueno, ya, eh, la Navidad ha pasado, ahora nos queda el año nuevo. Que, como les digo, estamos tan apurados que lo que queremos son cosas fáciles y hacer posible económicas. Porque, bueno, eh, hoy en día nadie está peleado con su economía y, y, pues, necesitamos que las cosas estén más baratitas para poder utilizar, eh, un poquito más de dinero en, en otras cuestiones que tal vez, eh, sean prioritarias. Entonces, bueno, eh, paso a, a hervir los huevitos y ahora regreso para que nos pongamos a armar estos hermosísimos, vistosos y deliciosos pinchos. Bueno, ya tengo todos, eh, los huevitos preparados. Ya tengo el quesito, eh, cortado en dados. Hicen los daditos de este tamaño. Y, bueno, comenzaremos por poner un huevito, eh, que será lo primero que voy a poner hasta el fondo. Vemos el huevito hasta el fondo. Luego, lo que vamos a hacer es que, manitas muy limpias, vamos a colocar el tomate, le vamos a, a, lo vamos a rodear con, con la, con el filete de anchoa y lo vamos a atravesar de esta manera, porque será lo que le va a dar el, el saborcito, ¿verdad? Luego, colocaremos un taquito de, 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 de queso. Luego pondremos una aceituna. Y, por último, pondremos otro huevito de codorniz. Y, miren, que bonito nos quedó el pinchito. ¿A que sí? Vamos a hacer el siguiente. Una vez más. Huevito de codorniz. Hasta el final. Cogemos una anchoa. Que, bueno, la anchoa es más pequeña, en este caso, que el, que el, que lo, que es el, 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 el tomatito cherry. Pero, bueno, no, no pasa nada. Nos, nos ingeniamos para que el pincho coja, eh, la anchoa para que no se caiga. Y, miren, así queda. Y ya luego ponemos el otro taquito de, de, de queso, la aceitunita, y, el otro huevito de codorniz. Y, ya tenemos el segundo pincho. No me digan que no está súper fácil, súper rápido de hacer. Y, como les digo, es económico, porque, bueno, dependiendo del queso que utilicen, eh, digamos que el, el queso sería lo más, lo más caro, y, y, bueno, quizás la anchoa un poco. Pero es que ya depende, porque lo pueden hacer con pepinillos, eh, y, 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 y tomatito cherry, que el tomate cherry es muy económico. El huevo de codorniz es muy económico. Este, las aceitunas son económicas. En los quesos, dependiendo qué queso, pues, será más, más o menos económico. Pero tampoco tienen por qué ponerle queso. O sea, pueden, eh, hagan volar su imaginación. ¡Guau! ¡Guau! Y bueno, pues ya nos quedó este bello pincho, súper lucidor, es sabroso porque realmente el huevo de codorniz es muy sabroso, la aceituna, pues todo es ahora sí que lo que le guste a cada persona. A mí el huevo de codorniz me encanta, la aceituna me encanta, el cherry me encanta, el queso pues dependiendo que queso también me encanta y la combinación del cherry con la anchoa pues es muy buena. Y bueno, vamos a probarlo, no me lo voy a comer todo porque pues no me apetece ahora comer un pincho a esta hora, pero lo vamos a probar. El huevo de codorniz es delicioso. A lo mejor me lo como todo. Esto con una copita de vino, una charla amena. Realmente para finalizar el año, para despedirnos de este año, que espero que para la mayoría de la gente haya sido un buen año. Para mí claro que lo fue, fue un gran año y agradezco mucho a la vida que me haya dado todo lo que me dio este 2018. Y bueno, emprenderé el 2019 con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucha ilusión de muchos proyectos nuevos. Y espero que así sea en cada uno de todos mis suscriptores. Que respidan este 2018 con mucha alegría y que comiencen el 2019 con muchísima, muchísima fe, con muchos proyectos que espero que cuando finalice el año los hayan llevado a cabo, que hayan concluido sus proyectos con gran éxito y bueno, que todos, todos tengamos mucha salud y que todos seamos inmensamente felices. Y ese es mi deseo para todos mis suscriptores y para aquellos que no son mis suscriptores, pero que vienen pasando y ven este video, que tengan un gran, gran, gran comienzo y un gran año 2019. Con todo el cariño del mundo se los deseo. Y bueno, esperemos que el próximo año nos veamos y que me sigan con todas mis recetas. Ya saben que yo siempre hago los videos con fotografía, pero a partir de enero comenzaremos a hacer un nuevo formato. Y ahora estoy un poco ensayando este tipo de formato que no lo había hecho nunca y que no estoy acostumbrada, así que perdonarán los errores, los fallos que hayan. Es normal, apenas estamos comenzando. Tengo muchos, muchos, muchos años de cocinar, más de 40. Pero de grabar, de editar y de hablarle a la gente así, a gente que no estoy viendo, pues realmente no tengo ninguna experiencia. Estoy aprendiendo con todos ustedes. Y bueno, espero que cada día salga mucho mejor y espero verlos el próximo año y que hayan muchas, muchas recetas y que hayan muchos, muchos más suscriptores en este canal. Y les mando millones y millones y millones y millones de besos con todo mi cariño. Y feliz año nuevo y feliz 2019 para todo el mundo que me está viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.